¿Eso te llamó a mí? Eli le llegó su juguete de dinosaurios. Vaya, voy a regarlo. Sí, ahorita lo va a armar. Vaya, cosas diferentes. Está muy inquieto. ¿Qué son estos? Estos muñequitos. ¿Cola de espátula? Ay, 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 ya me ganaste. Oye, aún no falta la boca. ¿Dónde va esa boca? Ay, 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 sí, yo no sé. ¿Se hace esto acá abajo? ¿Ya le pusiste su colita? ¿Y su colita está bien? No, su colita está al revés. ¿Así? Sí, así. Ay, 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 no te estoy grabando. Ajá, ahí. Ahora la otra también la aprietas. El otro rato. Ay, no te voy a poder grabar porque estás tapando con tu mano. Ay, perdón. Ajá. Yo estaba cantando. Ya, ya se aprieto. Ok, ahora sus. ¿Dónde van sus manitas? Su cuello, este es su cuello, yo pienso. ¿Cuello? Ajá. ¿Al revés? ¿Al revés? Al revés. Vale. Ajá, ahí. ¡Uy! ¿Te asustó? Ay, eso. Ahora tienes que apretarle con los tornillos. Yo no sé si sean esos los azules. Ajá. No, ahí no, aquí abajo tiene que ser donde está tu dedo para que amas aquí estos azules. Aquí estos azules. Ajá, eso. Pero métele la cabeza. Esa. Sí. Ay, te puedo. Y así le quedó su dinosaurio de Ellie. A ver, páralo. Ya, ya, ya. No lo aprietes tan duro, se va a romper. Eso. Ahora páralo. Eso. Que vea para acá. Que te diga. ¡Hola! ¡Hola! No se abre. O sea, ¿qué es? ¿O será que sí? ¿Los tornillos van más flojos? No lo sé. Pero ya. Ahí está armado. Son estos. Yo creo que es como colecciona. No sé. Dice, diviértanse creando tus propios dinosaurios. Colecciónalos todos. Oh, sí. Son diferentes. Ajá. Está bonito. Creativo. Es para niños más pequeños. Porque Ellie ya tiene cinco años, ¿verdad? Claro. Así dejaré que es mi nuevo paquete. Tu nuevo paquete. ¿Eh? ¿Llegó tu paquete? Sí. Oh, sí. Es que lo encargamos y nos llegó por FedEx. Ese es un dinosaurio fuego. Ajá. Ese tiene un pelaje. Ok. ¿Quieres una fotografía del dinosaurio? Es un ferrosaurus. Es cuando tiene un pelaje. También llegaron a esto. Es un llaverito. De pelo. Un llaverito de huellita de perrito. ¿Es escuquiz? Está muy este. Está muy suavecito. Súper suavecito. ¿Es un escuquiz? Yo no sé si es un escuquiz. Parece una esponjita. ¿Cómo ves? Y mandé a pedir este foquito. Está bien chiquito. Es para algo que me da miedo. Muy pequeño. Oye, huele a dulce, mami. Ajá. Esa huele. Huele a... Ese era más grande. En cámara se ve un poquito más grande. Igual, por eso no me gusta pedir cosas por internet. Mami. Esa huele. Y mandé a pedir unos chocolates. No son chocolates. Son este... Nueces. De la India. Con bañeros en chocolate. Para el café de don Alejandro. Le mandamos a pedir una taza. Y estas yo pensé que eran más grandes. Sí, son bien pequeñitas. Las ranitas. Para poner mi tacita de té. Así. Ajá. Para que no le pase caliente. Y estos topercitos también. Y esas son las de dos. Es un set de ocho. Todo me gustó. Miren la taza quedó muy bonita. Tenía toda envuelta. Este. Snoopy. ¿Es un nopy? Snoopy. Snoopy. Es un pelo. Y le encargué también una suera con ese pan. Y los topercitos. Pues la verdad no me gustaron tanto. Están muy pequeños. Bueno. Pero es que podía yo esperar por. Este. Algo barato. Sí. La verdad estaban baratos. Creo que. Cincuenta pesos. Y la taza. Ay la verdad no me recuerdo cuánto costó. Estos son topercitos muy chiquititos. Para echar este. Mayonesa. O no sé. Demasiado pequeños. Muy pequeñitos. Mami. Buena mami. Son ocho. Ah. Se cayó. Son ocho. Son tres azules. Tres rojos. Y dos verdes. Eso es lo que compré. Bueno. También llegaron unas este. Chocolates. Y me encargué. Casi todo fue de cincuenta pesos. Quiero comer chocolate. Menos las. El jueguito de suerita con el pan. Esa sí me costó ciento veinte. Tres rojo. ¿Qué quieres? Los pollos nada más ven que salgo. Y les gusta también salir en cámara. ¿Verdad? ¿Te gusta la cámara? Y viene la gallina también. Aquí ya está. Aquí ya está. Aquí ya está. Los caballitos les gusta salir en la cámara. Miren cómo se vienen para acá. Nada más que quiero grabar el corral. Cómo quedó. Pero de aquí no se va a poder. Ya. Estamos aquí arriba. Pues de aquí. Así quedó el corral. Ya se hizo uno solo. Quité todas mis plantas. Y ahora aquí están los caballitos. Ahorita se fueron a trabajar. El canelo. Con. Con la fina. Entonces ahí tienen el bebedero de agua. Y. Alejandro les echan la carretilla. Pero siempre lo tiran. Entonces mejor en el piso. Que les iba a comprar una. Para que coman un comedero. Y. Ahí va Eli. Hola. 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 Voy a subirme. Puedo suerte. Me voy a acercar. ¿Querés? Chulo. Les vamos juntos. No te vas a acercar. Cuando te duermes. O. Te vas a perder. Y con las otras vías. ¿Querés? No subas chulo. Ya me voy para abajo. Ok. Ya voy para allá. Entonces. Nada más venía enseñarle el corral de los caballos. Ya no tenemos chivos. Entonces ya. Vamos para. Para abajo. La ve un poco de ropa. Ja, ja. Ahí está mi tendedero. Mi secadora. Ja, ja. Esa es mi secadora. Ahora. Y las plantas. Todas las que tenía yo aquí. Las pasé para allá. Ahorita se las muestro. Porque. Aquí pues nada más quería ver. Que vieran. Como está el corral. Pero. Está así. Entonces. Quedó. Grande. Son cinco caballos. Bueno. Son cuatro ya adultos. Y la pequeñita. Esa cuando nació. Tenía un. Una manchita en su frente. Como un lucerito. Entonces. Por eso le nombramos lucerito. Ella se llama lucerito. Y el blanquito es el peque. Y la otra es la colorada. O la deisy. Entonces ya estamos aquí. Vamos a ver las otras plantas. Y. Mi hierbabuena la pasé para acá. Está en una cubeta. Por si no se me acaba. Esta es la hierbabuena. La pasé en cubeta. Y los higos. Los higos. Los higos. Venga. Ahí están los higos. Estas son las plantas de. ¿De Eli? No. Que de Eli. Son mis plantas. Son tus plantas de. Este es el orégano. Que lo pasé para acá. Y. La hierba maestra. La sábila. La hierba maestra. La sábila. Ajá. Ahí. Volví a echar este. Cilantro. Y epazote. Y que son mis juguetes. Tu juguete. Cuidado con el pozo. Y ya las gallinas también ahí. No. Anda uno por aquí. Y también andan siguiendo a uno. Ahí anda. Ahí andan. Entonces. Les muestro las. Plantas que tenía yo allá en el. En el corral. A mi plátano allá. Es el que me dio mi mamá. Bueno. Yo sé que siempre digo eso. Pero sí me lo dio mi mamá. Entonces. Ya los tengo aburridos con eso. Este es el plátano. Lo que tenía yo allá. Estas piñas. Estas piñas. Las pasé para acá. Y no. Parece que no resintieron. Entonces. Vamos a ver si. Nos dan piñitas. Y la sábila. Tengo mucha hierba. Ay. Y el coco. Ese es nuevo. Eso no se los había mostrado. Es un coco. Una palmera de coco. Mis hirvuelos se secó. Y esos son. Bueno. Aquí les llaman órganos. Pero son los cactus. Ah. Este es mi papa. Dos plantitas de papa. Dos manchoncitos de papa. Sandía. El tamarindo. Está que se seca. Y el mango. No puedo pasar por allá. Porque hay mucha. Mucha hierba. Le cortamos un mango. Nos dio un mango. Y si estaba bien rico. Bien este dulce. Y cortaron la alfalfa. Hacer alfalfa. Bueno. Hacer alfalfa. Y ciruelos también. Esta es la maracuyá. Tiene un montón de. Pero están verdes. Casi ni las dejamos a que se pongan amarillas. ¿Qué? ¿Qué? Mami. Miren su pata. ¿Se le quitó? No. Se lo aturó algo. A ver. Y se mueve. Ah. Es que no se lo apretaste. Ay no. Hay que apretársela con el destornillador. Vale vamos. Vamos. Y estas son las pitahayas. Que guau. Estuve esperando mucho tiempo. Y miren. Ya tiene sus. Retoñitos. Ya está retoñando. Ahí abajo también. Ups. Todas ya tiene. Esa ya le viene otra. Enfrente otra pequeña. Esa también ya tiene dos. Sal de ahí. De la ropa. La vas a tirar. Qué calor hace. Pues vete a la sombra. Todas ya tiene. Vamos mamá. Qué. Esa también ya le viene. Esa también ya tiene. O sea que ya retoñaron. Ya. Ya. Vamos a tener pronto. Frutos. Ahí está la otra. Y ya los nopalitos igual. Ya nos dieron nopalitos. Ay las calabacitas ahí del vecino. Ya son calabacitas. Y se pasaron para acá a este lado. Quiere decir que quieren que me las coma. Ahí está la otra. Junta, junta. No los canso a ver. Ahí están. Entonces esas están de este lado. Y. Y ya tienen grandes. Ya. Ya están. Las calabazas. Este es el otro nopal. Ahí hay más nopales. Y más nopales. Muchos nopales. Y las calabazas. Miren ya están. Ahí vas a pasar. A ver. A ver si alcanzamos. A ver. La calabaza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí la ven. Ahí. Ajá. Listo. Ahí está. Y aquí también tiene más calabacitas pequeñas. ¿Qué? Ya mi amor. Ya voy. Y aquí estas también ya tienen higos. Ahí se pueden ver. Son higuitos. Tengo dos higos. Esta. Y esa de allá. Mi granada la pasé para acá que también estaba en el corral y se secó. Toda muy seca. Bueno. Pero ni modos. Esta es la mandarina. Ay. No les mostré la naranja. La naranja. Vamos a verla. Tengo como un kilo de naranja. Bueno. No la tengo ya lista. ¿Verdad? Pero miren. Qué bonita. Hermosas. Ya tengo muchas, muchas, muchas. Ahí como un kilo. Y los limones. Las manzanas. Ahí están. Ah. Ya voy, niño. Por Dios. Ahí están las manzanas. Y las otras pequeñitas están ahí arriba. A ver si las podemos captar. No las alcanzo a ver. Ahí. Ahí están creo. Bueno. No sé si las pueden ver. Pero. Estas son pequeñas todavía. Y. De este lado están las otras. A ver. Vamos a buscarlas. Porque estas sí están hasta arriba. Aquí. A ver. ¿Esta? No estoy muy segura. Pero son por ahí. Solo son dos. Bueno. Creo que es todo. Este papayito. Son las que me dio mi mamá. Pero los caballos me las han dañado. Miren. Ven. Ay. Una pena. Pero pues mi modos. Miren. No mami. Mis mandarinas. Miren. 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 ¿Qué? No sé. Y estas rositas que están por aquí. Wow. Están bien bonitas. Es que todavía tenemos un desastre. Un desastre nunca se acaba. Algo muy curioso que vi ahora de la jamaica. No me había percatado de eso. Es de que dan primero florean. Tienen su florecita. Rosada. Y vuelven a cerrar los capullitos. Y después otra vez vuelven a abrir. Como esta. Son rosadas. Y después vuelven a cerrar. Y vuelven a abrir. Y ya después se hacen. Como florecitas de plástico. Son como terciopelo. No sé. Algo bien bonito. ¿Qué no se mueve papi? La pata. ¿Otra vez? No. Ahora lo arreglé. ¿Ya lo arreglaste? Wow.